En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que hace nuevas todas las cosas esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Se presentó a Jesús un alto jefe y postrándose ante él le dijo Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tus manos y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía doce años y le tocó los flecos de su manto pensando, con solo tocar su manto quedaréis sana. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante la mujer quedó sana. Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba Y dijo, retírense, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la mano y ella se levantó. Y esta noticia se divulgó por aquella región. La confianza que tuvo la mujer hemorroiza en el poder de sanación de Jesús quien se decía, con solo tocar su manto te daré sana es la misma confianza que tiene este jefe, alto jefe, cuando se acerca a Jesús ya no para pedir su propia sanación, sino confiando en que Cristo tiene el poder de sanar a su hija. Se lo pide con cuanta confianza y humildad Mi hija acaba de morir, pero ven y estoy seguro que vivirá. Ni siquiera se trata de una sanación temporal se trata de una verdadera resurrección de una prolongación del don de la vida. Pidamos de la mano de este jefe y de esta mujer hemorroiza al comenzar esta nueva semana de julio poder confiar cada día más en el poder de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido te abrace y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga al Dios Altísimo Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!